Vamos a hacer un movimiento de la fecha de recuperatorio, que va a ser tomado una semana con posterioridad al que hemos pactado inicialmente. Repasando, recuerden que el juego es próximo, tenemos el parcial, y habíamos dicho que va a ser el recuperatorio una semana después, ¿no? En este caso va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el primer examen, el jueves 30 al 9, con su recuperatorio, que va a quedar para el jueves 14 de octubre. El segundo parcial mantiene la fecha que estaba fijada inicialmente. Esto fue así puesto para evitar que se le superpusiera con algunos exámenes que tenían otras materias. Bien, así que tomen nota, entonces jueves próximo tenemos el primer parcial. Respecto de los temas, yo les dije que el corte va a ser en la fecha de hoy, hoy va a ser la última clase que incorpora los temas para el parcial, y si quieren la clase el martes próximo, hacemos un repaso de alguna cuestión que tengan en duda, pero en principio va a ser lo que ha sido dado en clases. Respecto del resumen que les voy a preguntarle, ya le pasé a mi ayudante, así que eso va a ser subido a más tardar el fin de semana, pero ya les pasamos un resumen normativo y algunos resúmenes de textos que les van a servir para dar apoyo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá de esto? Bueno, si no hay dudas, entonces avanzamos un poco en cuanto a los temas. En el día de hoy nos tocaba, siguiendo con el orden del programa, empezar a hablar de las obligaciones. La última clase que vimos, habíamos llamado de los hechos de los actos jurídicos. ¿Bien? Toca ahora, entonces, obligaciones, y los invito a que vayan dentro del Código Cine Comercial, de que se posicionen en el artículo 724. ¿Bien? ¿Quién quiere ponerse de acá de administrador de la sala, si estoy en nivel o estar incorporando un voluntario o voluntaria? Si va a haber... Profesor, no tengo problema. Dale. Ahí estás. Perfecto. Buenísimo. ¿724, dijiste? Sí. Bien, estamos en el libro tercero. ¿Se acuerdan que esto yo les había contado de que el mismo código se divide en libros? Este es un libro aparte del que habíamos hablado, que es un libro dedicado a los derechos personales. Y arranca hablando de la teoría de las obligaciones. Al igual que en otros de los capítulos que hemos visto, acá también el código tiene la definición, vamos a ver lo que dice al respecto, y le voy a contar igualmente alguna definición hecha por la doctrina. Para el código las obligaciones es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Históricamente, la doctrina hablaba de que la obligación era una situación de constrenimiento. Bien, esta palabra que por ahí no es tan usada, significaba que en la situación en la cual yo podía ser compulsivamente forzado al cumplimiento. Me podían contrañir, me podían forzar. Bien, y en este caso lo que estamos apuntando es que la obligación es un vínculo entre una o más personas, y ese vínculo tiene por objeto el cumplimiento de una obligación que sea de interés lícito y le da la posibilidad a uno de los sujetos, el que tiene el derecho, ante el incumplimiento, a forzar que se obtenga lo que está obligado a otra persona. ¿Me siguen esto? Bueno, si no me entendieron esto, déjame que de esto depende también el resto de la clase, y es importante que se comprenda. Es una vinculación entre personas, a través de la cual una puede forzar el cumplimiento de lo que está tenido. Esta obligación tiene que tener un interés lícito, ¿bien? Esto es un objeto lícito, al igual que lo que ocurría en otros puntos del código, como hablábamos en el acto jurídico. Así, si seguimos rompiendo el 725, nos dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial de la creadora. ¿Qué quiere decir esto? Respecto a la ilicitud, es fácil entenderlo, o sea, tiene que ser algo que esté prohibido por la ley, el objeto de lo que está debido. Pero, a su vez, también tiene que ser una obligación que pueda ser cumplida, porque sea material y jurídicamente posible. Yo no podría tener una obligación cuyo objeto fuese de imposible cumplimiento, por ejemplo, bajar la luna, o dar la luna con las manos, ¿bien? Es algo que no lo puede ser una persona. Entonces, eso no podría ser una obligación cierta. Y, por otro lado, tiene que ser posible que sea determinada o determinable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno tiene que poder cuantificar el alcance de la obligación. Tiene que poder ser determinada, quiere decir que al inicio del nacimiento de la obligación esté claro cuál es el alcance, o determinable, que si bien no está claro el alcance de la obligación, estén dadas las pautas para poder determinarla. ¿Bien? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Yo puedo obligarme a entregar una suma de dinero, que yo puedo decir, me entregan 100 pesos, eso es una obligación que está determinada, o puedo decir, determinable, me entregue el equivalente a lo que resulte de la cotización del dólar al día tanto. Ahí no sé cuánto es, pero puede ser determinable. ¿Bien? Y después, como otra causal también, que marca la ley, dice que tiene que ser susceptible de evaluación económica, ¿bien? Y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial de la creadora. Que sea susceptible de evaluación económica, tiene que ver con que tiene que poder ser evaluada la obligación. Tiene que ser evaluada económicamente. ¿Bien? Yo puedo cuantificarla. Y tiene que tener algún interés que sea del patrimonial o extrapatrimonial de la persona que lo va a exigir. ¿Hasta acá nos vamos siguiendo? Interrúmpame, consulte, si ellos se entienden. A continuación también me dice que no hay obligación sin causa. Es decir, la ley. Si no hay causa, no hay obligación. Ahora lo vamos a ver en los diferentes ejemplos. El código, bueno, la obligación, digamos, la parte que regula el libro es súper abundante. No vamos a dedicarnos a leer cada artículo. Sí vamos a ir salteando dependiendo de lo que el programa marca para que ustedes tengan un conocimiento más o menos acabado. En este punto, bueno, el punto 57 me sale del régimen legal de las obligaciones del código de seguridad comercial. Y es esto que yo les explico. Está dentro del libro tercero. Dedicado a las relaciones personales. Esto hay que entenderlo de que está dedicado a las relaciones personales en contraposición por ahí con otro tipo de vinculaciones que el código de seguridad comercial marca. Esta es, les dije, una obligación netamente entre personas, un vínculo entre sujetos. Por ejemplo, podemos ver que en otros momentos el código reúna relaciones que son reales. Esto quiere decir, vamos a ver en una o dos clases, que son relaciones de un sujeto con un objeto. Por ejemplo, la relación de dominio, o del condominio, o de alguna relación de alquiler. Ahí lo que tengo no es una relación entre un sujeto y una cosa. Acá estamos hablando de una relación entre dos sujetos, en la cual uno puede exigirle a otro el cumplimiento de la cosa. ¿Bien? Y habla de conceptos, estructura, elementos, objetos, pensación, sujetos y vínculos. Esto un poco lo mencionamos yo recién cuando decía cuál era el concepto, pero lo vamos a desarrollar sobre el final de la clase. Paso un poco ahora a contar las clases de obligaciones que tenemos. El código nos regula, aquí también se viene de la teoría clásica, entre obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Esta es la gran clasificación que tenemos de los tipos de obligaciones. La obligación de hacer importa, en este caso, que una persona se comprometa a la realización de un determinado acto. La obligación de dar importa que una persona se comprometa a la entrega de un determinado acto. Y la obligación de no hacer implica que una persona se obligue a abstenerse de actuar. Esto en principio no requiere mayor complicación para entenderlo, pero ahora vamos a ver con la casuística cómo funciona. La particularidad, entonces, de una obligación es lo que lo hace, digamos, lo que le caracteriza es la posibilidad de forzar el cumplimiento. La obligación está como tal, prevista, y ante la falta de cumplimiento del acreedor del doble, es decir, obligado a cumplir, denace al acreedor la facultad de forzar el cumplimiento. Entonces, acá el artículo 730 les va a servir a ustedes para ver cuáles son las posibilidades o qué efecto produce la obligación en relación al acreedor. Dice el 730, la obligación da derecho al acreedor A, y nos da las tres opciones, A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. C, obtener en el deudor las indemnizaciones correspondientes. Ten en cuenta que nuestro derecho, esto lo contaba la primera clase cuando hablábamos, nuestro Estado de Derecho es parte de una presunción de que todos los habitantes de Argentina hemos cedido una porción de nuestros derechos al Estado en poder mantener un orden. Por ejemplo, el uso de la violencia está prohibido a los habitantes del país y está reservado al Estado. Entonces, únicamente el Estado es quien puede, a veces, utilizar la fuerza. Y acá tenemos un ejemplo, como yo digo, que la obligación puede ser forzada. Yo no puedo, por ejemplo, poner una pistola a una persona y decirle que cumplí con lo que hemos pactado. Pero sí lo que me dice es, en primer lugar, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado. Yo puedo iniciar una acción como acreedor de una obligación para lograr una medida a través del cumplimiento con el Estado. En el caso, suponga, de una obligación de dar, si no logré que esa obligación se cumpla, yo podría pedir, a través de una acción, el secuestro de él. Ahí, emplear el medio legal para que no lo den. Podría, si no, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Por ejemplo, yo tengo una obligación de hacer, supongamos, en la cual yo soy acreedor, pagué una suma de dinero a alguien para que me levante una pared. Y esa pared no me la levantan, entonces yo, en el marco de una acción que puedo iniciar de esta obligación, puedo pedir que me levante un tercero y, en todo caso, que la pague, el costo de esa pared que levanté, que la pague el deudor de la obligación. Y también tengo una tercera opción, que es, si la obligación no ha sido cumplida, en la forma en la cual fue pactada, y en el futuro no pueda ser cumplida, me denace la opción a mí como acreedor de que yo, entre comillas, canjé esa obligación, y en vez de tener la obligación exactamente pactada, obtenga una indemnización a cambio. ¿Bien? ¿Esto se entiende? Díganme que sí. Sí, sí. Ok, bueno, bárbaro. Este mismo artículo nos dice un poco, esto es nuevo para la legislación, estaba previsto en el Código Interior, nos dice que si la obligación, sin importar cómo nació, dividida en un conflicto que sea judicial o que sea arbitral, esta obligación va a incorporar al cumplimiento toda la responsabilidad que genera, como es el pago de las costas, que tiene que ver con los gastos del proceso, los honorarios del profesional, las tasas de justicia, todo lo que ha sido necesario incorporar como gasto para esforzar el cumplimiento de la obligación. Y acá nos dará las pautas de cómo tiene que ser. Y esto es la obligación vital al lado del acreedor. Es decir, yo como acreedor, entonces, la característica de la obligación es que puedo forzar, puedo exigir su cumplimiento. Ahora, ¿cuál es el derecho que le danse al deudor? ¿Qué puede hacer? Bueno, el deudor, lo tenemos en esto de recién 31, dice, de efecto con relación al deudor, dice, el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y de rechazar las acciones del acreedor. Es decir, yo cumplí con lo que me obligué, yo cumplo con el pactado, como consecuencia me nace el derecho a liberarme de esta obligación, y en definitiva, no me van a poder ejecutar, no me van a poder forzar el cumplimiento. ¿Bien? Lo dice en la segunda parte de este artículo. Dice, al de rechazar las acciones del acreedor, naturalmente, si yo soy cumplido, y me inicia en una acción siendo cumplido, yo voy a tener la defensa ahí en un juicio para decir, bueno, no corresponde porque yo ya he cumplido. Bien, hasta acá entonces, digamos, la esencia de lo que sería la obligación, vista de la faz del acreedor y vista de la faz del deudor. Ahora vamos a ir complicándola, viendo las diferentes tipos de, digamos, de clase de obligación que tenemos, las fuentes de las obligaciones, y qué ocurre cuando son de sujeto plural. Yo, acá en esto, sin apartarme mucho de lo que es el programa, para que ustedes mejor lo entiendan, vamos a ir siguiendo lo que dice el código. Salteamos, bajemos un par de artículos, y entremos ahora a lo que son las clases de obligaciones. Esto lo tenemos en el 746 y subsiguiente. Primero me habla de estas obligaciones de dar, que yo les contaba. Y tiene sus diferentes vertientes. Obligaciones de dar, principalmente dichas, obligaciones de dar, una cosa cierta para constituir derechos reales, otra cosa para actitud. Y vamos a ver a una de ellas ahora en detalle. Ahí hay alguien con un micrófono muy alto, creo. La primera de ellas, me decía entonces, es la obligación de dar propiamente dicha. Dice el 746, el valor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. ¿Bien? Después, tenemos la posibilidad de obligación de una cosa cierta para transferir el uso o la tenencia. Cuando la obligación de una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia de ella, se aplican las normas contenidas en títulos especiales. ¿Qué quiere decir entonces obligación de dar? Yo me estoy comprometiendo, me estoy obligando a hacer entrega de una cosa. Esto puede ser de cosas muebles o cosas inmuebles, puede ser a un sujeto individual, a un sujeto plural, pero acá, digamos, lo que estoy haciendo es obligándome a entregar. Hay una posibilidad también, una tercera posibilidad, que es la que está prevista en el 759, que habla de obligaciones de dar para ratitud. Dice, en las obligaciones de dar para ratitud, el devolver debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Si quien debe ratitud y se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el devolver debe entregarla al dueño para la gestación suficiente a los otros que la hayan pretendido. Bien, acá, en este caso, estamos hablando siempre de cosas muebles. Podemos también incorporar las obligaciones que son dadas sobre cosas que son fungibles, como puede ser la obligación de dar sumas de dinero. que tenemos en el 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe de cierta cantidad de moneda determinada o determinable en el momento de la constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló la moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como dar cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Hasta acá no van entendiendo las diferentes vertientes? O sea, esta sería un primer tipo de obligaciones que van con la obligación de entregar cosas. Si se entiende o si quieren que profundicemos en el concepto. ¿Profe? Sí. Hola. O sea, que usted dijo primero dio la definición de dar la obligación de dar propiamente dicha como dijo y después la obligación de dar dinero que era el 765. Sí, son subtipos, digamos, lo que yo digo hay diferentes tipos de obligación y el código que hace es con la casuística y regulando cada una de ellas porque va a tener ciertas particularidades. Pero en principio, digamos, yo cuando tengo una obligación de dar le desolido haciendo entrega de la cosa que pacté. Pero bueno, viendo después las diferentes alternativas va a ser diferente la forma en la cual yo voy a cumplir. En lo particular, ahí recién les mencionaba la de la suma de dinero porque es algo que ustedes van a ver en la práctica profesional y a nivel de vuelta ahora la vamos a explicar y dice esto es lo que yo les decía recién de la cuestión que es determinada o no. Yo puedo comprometerme a entregar algo puntualmente determinado y únicamente me desolido cuando hay coincidencia entre el cumplimiento de la obligación y la cosa entregada. Pero recién les mencionaba cuando la cosa es fungible o cuando la cosa puede ser de género. ¿Bien? La cosa de género, por ejemplo, yo no me obligué a dar algo puntualmente determinado. Yo, por ejemplo, me obligué a entregar un kilo de pan o me obligué a entregar 100 litros de combustible. O sea, yo cumplo no con un litro o con un kilo de pan puntual, sino entregando cualquiera que sea determinado en cantidad y especie. ¿Bien? Ahora, en la suma de dinero es algo similar. El dinero es fungible. O sea, a mí me da lo mismo un billete en otro o una moneda en otra mientras yo esté dando el tema de una suma de dinero determinada. Entonces, con el caso del dinero, dice, lo debo de vuelta pero lo analizamos, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. De acá nos dice la cuestión que suele pasar en Argentina que es que ocurre cuando uno se obligó a dar una suma de dinero pero que no es de una moneda de curso legal. Es más común obligaciones en dólares. Dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal a la pública el dólar por ejemplo que no es de curso legal a la pública la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto ha sido este artículo ha sido en materia de problemas en nuestro país más que nada en las últimas décadas en las cuales hemos asistido a problemas problemas no, más bien al cierre del mercado cambiario ustedes saben que si uno quiere adquirir moneda extranjera por ejemplo dólares está limitado en este caso por la FIP si uno es persona particular no puede comprar más de 200 dólares por mes el que está habilitado. Entonces supongo que yo como deudor de la obligación me comprometo a entregar mil dólares lo que me está diciendo acá en este artículo es que el acreedor de la obligación si la moneda a la cual me obligué no es de curso legal me puede exigir que se dé el equivalente en moneda que sea de curso legal es decir que mi acreedor en este caso si yo le doy mil dólares en una obligación que está pactada me podría exigir el equivalente en pesos lo cual a veces ha generado algún conflicto jurídico puesto que el valor de la cotización del mercado paralelo no es un valor que sea válido para el movimiento jurídico entonces a mí me podrían si yo le doy mil dólares entregarlo al billete mi acreedor me podría exigir el cumplimiento del equivalente en pesos pero valor oficial que sería una representación diferente de lo que yo tenía que dar puesto en mi bolsillo para comprar los mil dólares ¿me siguen? esto es más que nada para explicarles cómo funciona este tipo de obligación vamos a pasar a otro tipo de obligación en este caso obligación de hacer y la de no hacer 773 es el artículo yo respecto de esto les voy a pasar un mínimo de obligaciones esto es para el que lo quiera leer aparte la realidad es que la materia obligaciones en derecho se considera muchas veces la materia filtro es larguísima y ustedes en una clase de una hora hora y media es imposible que vayan a tener un conocimiento muy avanzado más que nada quiero hacerles un pantallazo de los tipos de obligaciones y de cómo funciona el sistema ¿bien? pero les voy a pasar para que quiera leer extra van a tener para verlo entonces les decía la segunda clase de obligaciones son las de hacer y también las de no hacer dice el artículo 773 la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo lugar y modo acordado por la parte ¿bien? vamos de vuelta obligación de hacer el objeto de la obligación a lo que yo me estoy sometiendo es a o hacer un servicio o a realizar un hecho que va a tener que estar determinado que a su vez también va a tener un lugar de cumplimiento y un tiempo de cumplimiento dice después cuál puede ser los servicios a los cuales yo me puedo obligar la prestación de un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito después dice en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido y esto me está hablando de tres variantes la primera de ellas cuando yo digo en realizar cierta actividad con diligencia apropiada independientemente de su éxito está diciendo que yo me comprometería a una obligación de medios y no de resultados bien cuál sería este caso yo me comprometo a poner todo mi mejor empeño pero no sé cómo va a salir supongan yo como abogado me contratan yo no puedo asegurar el resultado del juicio pero yo me comprometo a hacer lo que esté en el alcance para poner el mejor desarrollo en la actividad y que mi cliente obtenga el mejor resultado le puedo prometer un resultado y quizás no entonces yo cuando cumplo acá lo puntual es para ver cuando me desobligo en este caso yo me desobligo poniendo mi actividad laboral más allá de cómo salga la juicio si lo puse y puse un buen empeño estoy desobligado recuerden esto que les decía yo al principio de la clase de que si el deudor cumple con exactitud con lo obligado su derecho es a considerarse desobligado y que me lo puedan demandar entonces yo obligación de hacer en este caso una obligación de medios la cumplo poniéndome a disposición del medio no importa si no veo el resultado o no este era el primero de los incisos el segundo me dice en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido perdón leí el tercero ahora me voy a dar el segundo en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia bien acá no descansa el medio sino que yo estoy prometiendo me estoy obligando un resultado pero lo que no estoy mensurando es qué tan eficaz va a ser o sea pero estoy me estoy obligando a algo concreto y me desobligo únicamente llegando a eso bien pero no importa la eficacia en cuanto a cómo lo conseguí y la tercera cuestión por ejemplo es el procurar al acreedor el resultado eficaz prometido y nos dice este punto la cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso cuál es esta cláusula que vamos a poner ahora en ejemplo de supongan de la construcción o sea yo podría obligarme a la entrega de un inmueble construido en una fecha determinada y bajo un precio determinado y con una calidad constructiva determinada cuando se habla de la entrega de llave en mano es decir yo contraté todo el resultado final y únicamente se va a desobligar esta persona este sujeto el deudor cuando cumple con la entrega en el tiempo acordado del inmueble con las características acordadas bien ahí tengo una obligación del medio y del resultado o sea tiene que cumplir con el resultado prometido si no logra eso no se desobliga bien diferentes las dos bastientes anteriores en las cuales en la segunda que les decía se llevó al resultado pero independientemente de la eficacia por ejemplo yo puedo contratar la construcción de una casa pero bueno pero no sé con qué cantidad de materiales no sé con qué calidad no sé en qué plazo pero la tercera la primera opción que les decía es contratar la mano de obra y después si se termina la casa o no o si se hace bueno ya no es lo que contraté contraté poner la disposición en este caso el servicio ¿esto se entendió? ¿de dudas? seguimos y yo les decía la obligación de hacer que puede ser de un servicio o realizar un hecho la otra opción sería la realización de un hecho dice el 775 el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acorde con la intención de las partes o con la índole de la obligación si lo hace de otra manera la prestación se tiene por incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusivo ¿bien? acá el servicio ya hemos hablado de la continuidad a la prestación el hecho es un hecho concreto en un momento determinado tenemos al igual que lo que decía la parte general cuando hay incumplimiento de la parte se le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico hacerlo cumplir por terceros o reclamar los daños y perjuicios la última de estas vertientes de la obligación de dar de hacer es la de no hacer la tenemos en el artículo 778 la obligación de hacer es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios entonces acá ¿a quién le estoy comprometiendo yo como deudor de la obligación? a mantenerme sin actividad esta obligación de hacer puede incluir digamos que yo tolere que alguien haga algo por ejemplo un típico ejemplo de obligación de no hacer por ejemplo me comprometo a no divulgar determinada información a la confidencialidad yo mientras no dé nada estoy cumpliendo mi actividad pero si yo divulgo incumplí y puedo hacer en este caso reclamado por daños y perjuicios ¿bien? obligación de no hacer otra me comprometo como vecino supongan en mi propiedad a no levantar una pared o a no plantar una planta cerca del muro perimetral en caso de que yo incumpla es decir levanto la pared o levanto la planta me pueden obligar a la destrucción de lo hecho como dice la segunda parte del artículo bien hasta acá me van siguiendo bien esto lo tenemos en el punto 63 del programa vamos a seguir obligaciones alternativas facultativas bien vamos seguimos viendo también obligaciones alternativas artículo 779 la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas bien acá es decir tenemos una obligación plural dentro de un mismo acuerdo y lo que acá quiere decir es que el deudor puede elegir salvo que esté impactado de otra manera con cuál de ellas se puede desobligar por ejemplo volviendo a la casuística de la construcción yo podría decir bueno me comprometo en el plazo de un año a entregar un inmueble llave en mano o en caso contrario me comprometo a la entrega o la devolución de 100.000 dólares ahí de la manera que quedó arreglado que es facultativo del deudor elegir se puede desobligar dando el inmueble al año o eligiendo entregar el dinero bien las dos a la vez no sino que son disyuntivas al elegir una la cumple y con eso logra la liberación por eso es una obligación que sea alternativa acá el código con mayor digamos desarrollo dice como puede ser de diversas estaciones que pasa cuando alguna de las obligaciones no puede ser cumplida que pasa cuando la legibilidad depende de un tercero etcétera pero bueno no no es el caso no importa que entiendan que la obligación alternativa es aquella a la cual yo me desoblido cumpliendo alguna de las que tengo disponible a la obligación facultativa que es algo similar pero no es lo mismo lo tenemos en el 786 segundo que es dice la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria el acreedor solo puede exigir la principal pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria el deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de la optar bien después nos dice la obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder en caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa se adquiere por alternativa bien es una modalidad similar a la que hablábamos hoy pero no es igual en este caso tenemos una obligación que va a ser considerada como la obligación principal y otra que va a ser derivada de ella de manera tal de que el deudor solamente puede exigir la principal pero si el deudor cumple con la alternativa con la que es forse solia también se va a desobligar paso a las obligaciones con cláusula penal la tenemos en el 790 la cláusula penal es aquella dice el código por la cual una persona para asegurar el cumplimiento de la obligación se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación ¿qué es esto? de antemano al momento de pactarse la obligación ya se está previendo cuál va a ser el monto del daño que se genera en caso del incumplimiento yo hasta recién les venía diciendo bueno la facultad que tiene el acreedor en el caso de la obligación es la de poder exigir el cumplimiento y les decía que lo puede hacer exigir y que se cumpla la fuerza que lo cumpla un tercero y que lo pague el tercero le pague el deudor o podría darse un tercer presupuesto en lo cual la obligación ya no va a poder ser cumplida entonces en definitiva lo que yo podía exigir era la entrega de una suma en concepto de indemnización bueno la obligación que tiene incorporada en la cláusula penal es aquella que ya tiene estipulada que ocurre cuando se incumple la obligación principal esto es muy común que lo veamos en los contratos y volviendo a lo que decía recién el ejemplo de la construcción yo podría decir bueno se pacta con la obligación principal la entrega ya de mano de un inmueble a ser entregado el 23 de septiembre de 2021 y para el supuesto de incumplimiento se pacta por cada día de retardo por cada día de mora el pago de la suma de 10 dólares o el pago de suma de mil pesos de manera tal que si se diera el incumplimiento de la obligación pactada yo ya tengo estipulado cuál va a ser la sanción que le voy a estar aplicando al deudor esto me va a permitir evitar por ahí la incertidumbre que se generaría en el marco de un litigio bien donde yo tendría que ir a acreditar y graduar ante un juez el monto de la indemnización bien qué más obligaciones que son divisibles y las que son indivisibles bueno acá un poco la palabra adelanta de que se trata pero tiene que ver la posibilidad de fraccionar la obligación hay obligaciones que pueden ser fraccionadas en cuanto a su cumplimiento en cuanto a los sujetos a los cuales se les va a cumplir esto lo tenemos previsto en el artículo 805 que dice la obligación es divisible en la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial bien esto puede ser este fraccionamiento puede ser en cuanto a cumplimiento en cuanto al tiempo en cuanto a los acreedores a los cuales voy a poder abonarle y esto piensenlo que va a ser divisible o no la obligación dependiendo del tipo de obligación que se trate una obligación de dar bueno dependerá del tipo de objeto del contrato de cuál es la cosa que tengo que entregar yo me comprometo a una obligación de dar a entregar un vehículo y no puedo y no puedo fraccionar los vehículos partirlo con una una ambuladora y entregarle una parte a cada uno de los acreedores bien o sea diferente si se trata de dar algo que sea fungible o por ejemplo dar sumas de dinero yo si tengo la obligación de entregar mil pesos y tengo del lado de mi frente tengo tres acreedores bueno fácilmente podría decir que es divisible y desobligarme entregándole 333 pesos a cada uno de ellos bien entonces esto va a tener que ver con la naturaleza de la obligación si se puede o no fraccionar entonces va a tener que ver con la forma en que me voy a desobligar ahora bien para que sea jurídicamente divisible porque tengan en cuenta que a veces materialmente algo puede ser divisible pero puede ser que para el derecho no entonces la cuestión es hay una serie de requisitos nos dice primero la ley que tiene que ser materialmente fraccionable del modo que cada una de sus partes tenga la misma cantidad del todo la misma calidad del todo y no quedar afectado significativamente el valor del objeto ni ser antieconómico su uso y doce por efecto de la división el caso que les decía recién de las obligaciones de género si yo tengo que entregar un kilo de carne bueno seguramente va a ser divisible no hay problema porque materialmente yo puedo aportar la carne y la puedo entregar y el valor económico va a ser el mismo pero les pongo un ejemplo que es muy común que se dé y puede ser el tema de un inmueble yo tengo la obligación de entregar un inmueble no el inmueble construido piensa en un terreno valdío y tengo dos personas como destinatarios de la obligación ustedes me podrían decir bueno sería fácil hacer la división puesto que basta con trazar una línea a la mitad del terreno y entregarlo materialmente podría ser divisible yo puedo dividir en dos el terreno ahora bien jurídicamente ahí ya no depende de la división fáctica que haga porque la unidad del inmueble ya ahí ya depende de lo que el Estado establece como unidad mínima entonces yo posiblemente no pueda hacer la división esto también es muy común que lo hagamos suponga una casa que yo la divido en dos y adelante vive el hijo y atrás vive la madre bueno eso puede ser una división material pero seguramente es inmueble no se puede dividir en dos salvo que yo arme un sistema de pH o algo diferente pero no va a ser jurídicamente divisible con el tema de los campos pasa lo mismo hay unidades mínimas de explotación o sea yo me obligué a la entrega de un campo y si lo divido posiblemente esté reduciendo su valor puesto que ya va a pasar a tener un tamaño de unidad que va a dejarse productiva porque no va a rendir en cuanto a su explotación entonces ahí por más de que yo pueda poner un alambrado y decir este inmueble que era uno solo ahora son dos si jurídicamente ese inmueble no puede ser dividido o si jurídicamente al dividirlo provoca una merma de valor no va a poder ser considerado como divisible después por el lado de enfrente tenemos la obligación que va a ser indivisible bueno por contraposición nos dice el código artículo 813 son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial y nos da una casuística de cuándo habría indivisibilidad dice casos de indivisibilidad hay indivisibilidad si la prestación no puede ser materialmente dividida si la indivisibilidad es convenida y si lo dispone de ley esta indivisibilidad convenida es la indivisibilidad contractual al momento por más de que sea divisible la obligación al momento de nacer hay una convención de impacto que dice que únicamente va a ser cumplida entregada entero y por lo tanto no se divide también es muy común que se vea en las sucesiones en las cuales se establece una indivisión forzosa mediante el testamento yo hago un testamento y mi condición es que esto no se divide entonces están forzados a mantener por más de que haya un patrimonio que pueda ser divisible es entregado entero sin posibilidad de ser dividido después nos dice cuando las prestaciones va a ser correspondiendo a la obligación indivisible lo dice 815 dice se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones de dar una cosa cierta de hacer excepto si hayan sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a liberación parcial y de no hacer es decir en el caso por ejemplo de una obligación de no hacer le decía recién es la obligación de abstenerme de actuar yo difícilmente podría parcialmente abstenerme de actuar si mi obligación era de guardar confidencialidad o guardé confidencialidad o no la guardé no está prevista la posibilidad de que guarde parcialmente confidencialidad lo mismo con la de hacer si yo me estoy complementando a levantar un muro o sea el muro lo levanto o lo levanto cumplo o no cumplo la excepción me dice el código de que yo pueda haber pactado en este caso unidad de medida y en ese caso si podría haber derecho a la liberación parcial por ejemplo me ligue a no sé supongan a talar o achar 100 kilos de madera bueno ahí había tocado 50 y si fue pactado podría desobligarme por la mitad pero en principio tiene que ver con la posibilidad de que se fraccione estas obligaciones en principio no serían fraccionables bien hasta acá nos van siguiendo vamos ahora a analizar un poco lo que nos pide el programa a las obligaciones en relación ahora a los sujetos está recién hablábamos de las obligaciones en sí ahora vamos a hablar de las obligaciones en relación a los sujetos que intervienen el esquema que yo les contaba recién lo que veníamos charlando mayormente yo les ponía ejemplos los cuales teníamos una parte de la obligación tenía el sujeto creador y por otra parte teníamos el sujeto deudor bueno ahora vamos a empezar a pensar obligaciones en las cuales tenemos sujetos plurales de un lado o del otro vamos al artículo 825 este artículo nos dice inicialmente la obligación simplemente no acumulada es aquella la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos los unos o los otros bien y ahora vamos a decir lo contrario 827 obligaciones solidarias hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos originadas es una causa única cuando de razón del título constitutivo o la ley su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores o por cualquiera de los acreedores esto acá que se los dije muy rápidamente voy a pasar a explicárselo y tengan en cuenta que es muy importante para el día mañana para cuando vean contratos para cuando hablen de la responsabilidad y les va a servir en la aplicación profesional vuelvo a la obligación mancomunada yo tengo una obligación en la cual el crédito o la deuda o lo que tengo que cumplir se fracciona en la cantidad de personas que hay de un lado o del otro o sea puede ser mancomunada en cuanto a los acreedores o en cuanto a los deudores de manera tal de que este fraccionamiento importa de que la obligación de cada uno de los sujetos está en relación a la porción que le toca vamos a llevarlo a algo concreto obligación supongan de dar sumas de dinero en las cuales los obligados son 10 10 personas bien y la obligación consiste en la entrega de 100 mil dólares como la obligación es mancomunada y tenemos 10 deudores cada deudor se va a desobligar entregando la parte que le corresponde por la fracción de la obligación en este caso 10 mil dólares bien entonces yo me desobligo yo cumplo con mi parte porque soy simplemente mancomunado ahora vamos a ver el ejemplo opuesto obligaciones solidarias la obligación solidaria dice le voy a dar vuelta al artículo que lo decíamos dice solidaria en obligación con pluralidad del sujeto y originada en una causa única cuando a razón del título constitutivo o de la ley su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores bien es decir que por más de que seamos 10 deudores puede venir el acreedor y decirme pagame los 100 mil los 100 mil dólares bien entonces en la mancomunada yo fracciono y cumplo con mi parte en la solidaria por más de que haya una pluralidad de los sujetos le pueden exigir el 100% de lo debido bien vuelvo al ejemplo un acreedor 10 deudores vienen a creer y eligen cualquiera de ellos y le pide el 100% de lo debido le pide los 100 mil dólares para él es diferente bien si quiere le pide a todos 10 mil pero me puede exigir a cualquiera el 100% de lo debido ¿esto se entiende? si no bueno bárbaro ahora desarrollo un poquito más la solidaria que es la que es la más rara esto fíjense cuando yo le di la definición dije que era en razón del título por lo cual se genera obligación de la ley en razón del título es muy común que aparezcan los contratos las obligaciones solidarias lo vamos a ver mucho cuando veamos fianza pero seguramente los que hayan tenido por ejemplo a la vista de un contrato de alquiler habrán tenido la posibilidad de ver una obligación solidaria el garante por lo general de las obligaciones de los alquileres como los contratos los regalos de las inmobiliarias a favor de los propietarios suele imponerse de que el garante es fiador y es obligado solidario es decir que si no paga el inquilino puede obligársele a pagar el 100% de la obligación al garante ahí yo podría decir aplicando el principio de mancomuneración yo podría decir si son dos personas pague la mitad cada uno no ahí tenemos un ejemplo en el cual voy y le pido el 100% de la obligación a uno de los sujetos de manera tal de que cuando ese cumple se acaba la obligación obviamente esto genera luego una relación interna que vamos a ver entre los sujetos solidarios después entre ellos van a tener la posibilidad de repetirse y pedirse lo que corresponde pero hacia afuera son solidarios entonces hacia afuera con cualquiera pueden tienen que responder por el 100% ahora me dice el 828 la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación es decir que el principio es que no son solidarias las obligaciones el principio va a ser de que son mancomunadas entonces tiene que surgir sin lugar a dudas de que sean de ese tipo ¿bien? Profe o sea que sí si existe que está el contrato o tiene que surgir la ley la ley también en muchísimas ocasiones como sanción a un tipo de vínculo genera obligaciones solidarias por ejemplo lo vamos a ver en alguna de las bolillas más adelante el derecho laboral tiene la mayoría de sus obligaciones son solidarias entonces yo supongo que tengo soy trabajador y hago una demanda y tengo más de un empleador bueno esa demanda no va a ser mancomunada el resultado van a ser todos obligadamente solidarios y van a poder ser exigidos pagar el 100% lo mismo cuando hay una responsabilidad de un administrador que es demandado o cuando hay un traspaso de establecimiento bueno todo el derecho laboral expresamente prevé la posibilidad de tener obligaciones que sean solidarias ¿esto por qué se hace? bueno mayormente dependiendo en qué ámbito estemos hablando pero lo que se busca con la solidaridad es reforzar el vínculo yo cuando tengo una obligación solidaria tengo la posibilidad de cobrársela a más de una persona naturalmente si yo puedo cobrar en menos a más personas podría ser que se frustre el derecho pero si yo puedo cobrar todo al 100% a cualquiera en definitiva estoy repitiendo estoy multiplicando mi derecho o mi posibilidad de cobrarlo ¿bien? entonces decía después obviamente cuando hay una obligación solidaria el que se desobliga pagando después va a tener derecho a cobrarle al resto de los obligados solidarios dice vamos a leer uno de los artículos siguientes 833 y 84 dice derecho a cobrar el acreedor en la solidaridad pasiva ¿bien? estamos hablando de cuando tenemos más porque recuerden acá estamos hablando de sus obligaciones con pluralidad de sujetos pero puede estar de un lado o del otro yo me estoy enfocando acá cuando hay más de un sujeto como deudor podría darse el caso esto es solidaridad pasiva podría darse el caso de que haya más sujetos del lado de la creencia dice el 833 el acreedor tiene derecho a requerir pago a uno a varios o a todos los co-deudores simultáneos o sucesivamente y después nos dicen cualquiera de los co-deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de deuda sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 837 que vamos a ver ahora después qué pasa con las relaciones ahora la obligación se va a extinguir cuando alguno de los deudores paga la deuda si cualquiera cancela va a haber una extinción bien bueno no no voy a desarrollar la casuística porque sería muy largo en contraposición la solidaridad activa está dando del otro lado cuando hay pluralidades de sujetos acreedores dice el acreedor de hecho el cobro en el artículo 844 el acreedor o cada acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación bien ahí cualquiera de los acreedores puede reclamar el 100% estamos hablando del caso opuesto hoy era un solo acreedor que podía elegir a cualquiera de los deudores ahora son cualquiera de los acreedores que puede exigirle a uno solo el 100% del pago bien bueno qué más pasamos a otro tipo de obligación obligaciones concurrentes artículo 850 el concepto obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes como funcionan estas dice excepto disposición especial y contrario las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno a varios o a todos los deudores simultánea o sucesivamente el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes qué más que pueda interesar de esto bueno que las normas relativas a las obligaciones solidarias son aplicadas en caso de obligación concurrente pero vuelvo entonces al concepto de concurrente hay muchas digamos obligación concurrente es aquella en la que hay varios deudores que deben el mismo objeto en razón de causas diferentes cuál es la diferencia entonces entre una obligación concurrente y la solidaria en la solidaria había nacido el mismo acto la obligación acá todos terminan concurriendo a deudar la misma cuestión pero motivados en diferentes orígenes de sus causas ¿bien? ¿se entiende? vamos ahora a otro caso de obligación la obligación disyuntiva 853 dice si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos excepto estipulación en contrario el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos cualquiera de ellos tiene derecho a pagar el que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados eso es un tipo ahora la disyuntión activa si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos excepto la tripulación en contrario el deudar elige cuál de estos realiza el pago la demanda de uno de los acreedores al deudar no extingue el derecho a este de pagar a cualquiera de ellos bien ¿cómo es esto entonces? estamos hablando de una obligación cumplida por varios sujetos y a las cuales el acreedor elige cuál de ellos va a hacer el pago bien pero acá en este caso no es que va a todos es facultativo elegir a cuál le cobra no es que le cobra a ese no puede cobrar el recto y por último obligaciones principales de accesoria artículo 856 dice obligaciones principales son aquellas cuya existencia régimen jurídico eficacia y desarrollo funcional son autónomos independientes de cualquier otro vínculo obligacional los derechos de obligaciones son accesorios o una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor y ahora va lo principal de esta cuestión de las principales accesorias la extinción de la unidad o eficacia del crédito principal extingue los derechos y obligaciones accesorios excepto de punición legal o convencional y el contrario bien acá tenemos entonces más de una obligación pero hay una subordinación de una principal a otra accesoria la principal es aquella que está gestida por un régimen jurídico que le da autonomía e independencia de cualquier otro vínculo mientras que la que es accesoria está relacionada a la obligación principal vamos a poner un ejemplo volvamos al tema decíamos haciendo un vehículo supongan que yo vendí un auto y accesoriamente me obligué a darle servicio supongan de limpieza mensualmente entonces la obligación principal es la renta del auto dada la limpieza sería el acceso o dada un seguro supongan pero que ocurre si la obligación principal la cosa principal se extingue el auto deja de existir naturalmente la obligación accesoria que la secundaria no va a ser cumplida y también va a extinguirse ¿me siguen con el ejemplo? bien entonces una está subordinada a la otra de manera tal de que cuando el sistema la primera se deriva en la extinción de la segunda bien me quedaría según el programa la verdad le dimos a fondo esto para explicar un poco obligaciones pero te cuento un poco cómo funciona lo que tengo que explicarle yo a las próximas clases respecto de las obligaciones acá un poco hablar de la teoría general de qué son y cómo funcionan de qué tipos hay y lo que nos tocaría la clase que viene sería hablar del régimen de la extinción de las obligaciones cómo se cumple una obligación bien cómo se lleva a cabo para darlo a clase que haríamos cortos pero hay un punto que no tiene mayor sentido que esté puesto acá en el programa que es la rendición de cuenta así que esto lo que vimos hasta ahora dejémoslo ahí explico la rendición de cuenta y ya queda para la clase próxima cómo se cumplen las obligaciones tengan en cuenta que el contenido que damos hasta hoy es el que entra parcial así que lo que vemos en la clase que si bien va a estar ligado a obligaciones no va a ser incorporado hasta acá chicos alguna duda no bueno bárbaro rendición de cuenta bueno les cuento después leemos un poco la normativa la rendición de cuenta es yo entiendo por qué lo pone en el programa porque está acá puesto en el código a continuación pero no es propiamente dicho lo que podemos llamar una obligación es un tipo digamos la rendición de cuenta es una actividad en la cual una persona que realizó una gestión en nombre de otra persona de un tercero es sometido digamos a el análisis de su de su actuar y se termina disponiendo si resulta creador o deudor por el acto que ha realizado lo tenemos regulado en el artículo 858 y dice conceptualmente se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes hechos y resultados pecuniarios de un negocio aunque consista en un acto singular hay rendición de cuenta cuando se la pone en conocimiento la persona interesada conforme lo dispuesto en los artículos siguientes bien vamos entonces a ver cuando hay una persona tiene que rendir cuentas lo dice el artículo 860 dice la obligación de rendir cuentas y dice esta obligación de rendir cuentas excepto renuncia expresa quien actúa en interés ajeno aunque sea en nombre propio quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio quien debe hacerlo por disposición legal es decir la rendición de cuentas principalmente se da cuando yo tengo un objeto que ha actuado en nombre de otro realizando el negocio en su nombre entonces como bien les adelantaba en ese caso ese sujeto el que realizó la gestión en nombre de otro está obligado al finalizar esta vinculación a dar cuenta de sus actos que es cuenta bueno lo dije recién lo vuelvo a decir ustedes lo han visto también en contabilidad la cuenta es la descripción de los antecedentes hechos y resultados pecuniares de un negocio es decir cuando yo obtuve el nombre de otro realizando un negocio y se me exige la rendición de cuentas lo que debo hacer es explicar a esta persona que me encargó el acto los antecedentes los hechos y los resultados bien vamos a poner un ejemplo me mandan en un encargo a realizar una comisión de compra de algo supongan digamos la construcción me mandan a hacer un encargo de hacer la compra de los materiales para la obra se me entrega un dinero para adelantado entonces cuando yo finalizo el acto de hacer la compra la rendición de la cuenta sería básicamente explicar qué fue lo que adquirí cuál fue el resultado de la operación cuál es el saldo y acompañar la documentación al respecto entonces está acá previsto en una parte de las obligaciones ¿por qué? porque puede ser forzado esta rendición si yo me leé a realizar la rendición se me puede obligar judicialmente y se me puede exigir el cumplimiento de lo que resulte del saldo ¿sí? bien ahora cuestiones de en qué momento se hace la rendición de cuenta bueno esto lo dice el artículo 861 las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que lo estipulen las partes si es que hubo un acuerdo o cuando lo disponga la ley si no tenemos un convenio de cuándo debería ser rendida la cuenta porque supongo el encargo de que yo le di plata a alguien para que compre los materiales no hicimos un contrato leí la plata y listo la policía de encargue ahí no hay un convenio entonces en ese caso aplica de manera subsidiaria la ley el código civil comercial en este caso dice que la rendición se hace cuando finaliza el negocio cuando se lo concluye ahora también el primer código que pasa cuando tenemos una relación que es continuada de manera tal de que no finaliza en un año calendario cuando la obligación de rendir cuentas ahí se da y el negocio no concluye al finalizar el año se puede pedir que se hagan remisiones al finalizar cada periodo contable cada año calendario bien ahora ya dije cómo era la forma de rendirla acá el código mucho no desarrolla pero como les decía tiene que ser aclarado los hechos en los cuales se intervino y demostrado las cuentas y los resultados que sean para yo rendir la cuenta debo necesariamente acreditar los resultados de las operaciones esto lo hago con la documentación reparatoria ustedes ya lo han visto anteriormente en otra materia cómo se acredita un negocio en este caso yo tengo que acreditar el resultado de las obligaciones las cuales me sometí en nombre de otra persona formalmente como se aprueba lo tenemos en el artículo 862 y dice la rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente y vamos a ver las dos posibilidades hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley con su defecto en el de 30 días de presentada en debida forma sin embargo puede ser observada por errores de calco o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida entonces las dos modalidades serían la aceptación empresa es si yo rendí la cuenta y me firman de que está aceptada o la aprobación tácita y ahí tenemos un ejemplo de cuando hablábamos de actos jurídicos de la clase anterior que yo di cuando configuraba un silencio el acto jurídico que configuraba un actuar bueno acá tenemos si yo dejo pasar el tiempo me presenta la rendición de cuenta y yo dejo pasar 30 días sin hacer observaciones ahí tenemos un caso en el que el silencio va a configurar un acto jurídico en este caso va a configurar la aprobación de la cuenta bien entonces en definitiva lo que tengo que hacer si estoy en desacuerdo es impugnar la cuenta en este caso me rinden cuenta yo no estoy de acuerdo con la rendición la puedo impugnar si no lo hago en 30 días se va a considerar que fue aceptada al respecto de esto actualmente no lo dice en esta parte el código pero hay una cuestión que siempre se usa como trampita se los digo si alguna vez les toca la rendición de cuentas decían desde el código de comercio que donde tiene que ser efectuada y acá a contrario de lo que a ustedes les puede parecer que uno por lógica pensaría si yo tengo que rendirle cuentas a alguien lo lógico sería que yo vaya a rendirle la cuenta al domicilio el código habla de que las cuentas se rinden en el domicilio de la administración que esto implica que si yo soy la persona el gestor que hizo el negocio en principio yo rendiría cuentas en mi domicilio así que fíjense que a veces uno si quiere trampear acá podría utilizar de decir que la cuenta fue presentada en determinado momento en el domicilio y que pasaron los 30 días y en todo caso el que no se acercó a impugnarla es la persona que tiene que quejarse y lo podría usar para dar una aprobación tácita en un caso en el cual fuese a ser cuestionado ¿bien? una trampita que si quieren pueden guardar para la mañana finalmente el artículo 864 nos dice saldo y documento de interesado una vez aprobadas las cuentas su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley con su defecto de 10 días el obligado de devolver a interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados excepto las instrucciones de carácter personal digamos está hablando de una modalidad de remisión de cuentas que sería extrajudicial en la práctica cuando se da alguna controversia esto no lo dice el cuadro pero si nos cuento yo esto termina en un juicio que es un juicio de rendición de cuentas entonces cuando la cuenta no es aprobada el impugnante lo que tiene que hacer es demandar al deudor en este caso más que deudor a la persona que realizó la gestión le tiene que demandar la rendición de cuentas y acá es donde viene aparece por ahí lo que podemos decir de la obligación porque lo que va a hacer el juez es analizar primero si la persona a la cual se está demandando se encontraba obligada a rendir cuentas debido a estar incluida en alguno de los tres supuestos que mencioné yo recién los que estaban en los 860 actuar en interés ajeno o ser parte en una relación continuada de un negocio o estar dispuesto por disposición legal entonces el juez lo que va a hacer primero es analizar si el demandado está en curso en alguno de estas tres causales si estuviera en curso en alguno de estas causales lo que va a hacer es exigirle a través de la demanda que se va a dar la rendición de cuentas y el demandado lo que va a hacer es contestar dando cuenta de los actos y eso ese juicio va a terminar con la sentencia de un juez que en definitiva va a decir si aprueba o no aprueba la cuenta y si la aprueba o no aprueba también lo que va a terminar diciendo el juez es quién es acreedor y quién es deudor uno mayormente piensa de que la rendición de cuentas va a terminar siendo favorable va a ser con un saldo negativo en contra del que realizó el negocio pero puede ser piensen que puede hacer un caso de que sea al revés de que el que realizó el negocio también es el que no creó yo le decía bueno le dimos una partida de dinero a alguien para que compre materiales y qué pasa si esa partida no la puso el comitente sino que la plata la adelantó la persona que hace el acto entonces en definitiva hay que devolver la plata porque el puso de su bolsillo para realizar un negocio ajeno ahí tendríamos que el saldo no sería en contra del que administró el negocio sino que sería a favor de él y él tendría de hecho exigirlo al otro ¿se entendió esto? ¿sí? bien bueno hasta acá un poco he intentado el pantallazo de la cuestión de las obligaciones no quedaría mucho para incorporar esta clase sin entrar en tema nuevo así que lo vamos a dejar acá la clase de hoy en principio nos volvíamos el martes como ya les dije ya mandé subir los resúmenes de todas formas igualmente vamos a pasar por el whatsapp porque si ya demoran mucho la subida en el portal de ustedes así se lo van teniendo y lo pueden usar el fin de semana para arrancar a estudiar si tienen la posibilidad si tienen la posibilidad de leer la materia el martes dejamos abierta si quieren la primera media hora o la última media hora de clase para hacer un repaso de las dudas que puedan surgir y ya el día jueves tendríamos el primer parcial ¿bien? ¿alguna duda de algún tipo? profe yo tengo una duda con el tema de la nota sí seis o sea con seis y ponle si me saco por darte un ejemplo un cuatro un cinco ¿lo puedo dar el recuperatorio para promediar? no sé la verdad yo de parte mía no hay ningún problema que todos se dan dándole más chances lo que no sé la facultad de ustedes es muy manejada con mucha presencia por ahí de la parte académica no sé si me darán algún impedimento administrativo para que les dé el recuperatorio yo no tengo ningún problema en tomar el recuperatorio todos por más de que no tengan la nota suficiente pero bueno déjenme que la consulte hasta ahora algunas cosas me han numerado de responder esto me lo preguntaron ya tres veces de la nota que recién hoy me dijeron que era que con seis se promociona pero bueno averiguo entonces la consulta es si hay un mínimo para ir al recuperatorio o si hay un mínimo para ir al segundo parcial o sea sería seis entre los dos exámenes o sea un año promedio yo entiendo que un promedio es ahí para la promoción perfecto pero bueno ¿lo haces vos o te lo manda el titular? lo hago yo así que en definitiva lo que te decía es voy a tomar lo que he dado en clase no más que eso ¿alguna duda más? bueno sin más dudas tengan todos buen fin de semana y nos vemos el martes hablamos con el whatsapp después con la consulta que tengan saludo a todos chao profe gracias 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 y y y y y y y Gracias.